Como culpables del delito de robo con intimidación, fueron declarados los funcionarios de la PDI involucrados en el llamado caso detectives. Según el tribunal Alex Toledo Riveros, Nicolás Videla Rodríguez y Luis Domínguez Pérez, participaron del robo de más de 6 millones de pesos a dos comerciantes bolivianos en Colchane, para luego abandonarlos en horas de la noche en pleno desierto, cerca de la localidad de Cariquima. Estamos conformes con la resolución que el día de hoy ha emitido el tribunal, puesto que está contento efectivamente con la petición que nosotros hicimos en su momento, la acusación que formuló el Ministerio Público y que fue fruto de esta investigación que data ya desde prácticamente un año. Fue un robo con intimidación y así fue declarado por el Tribunal Oral de Iquique y creemos que la condena sea justa a derechos y deben cumplirla y así lo pediremos en una cárcel pública. Según Castro, todavía no se puede saber con certeza por cuánto tiempo serán sentenciados estos detectives, ya que la defensa alegó situaciones atenuantes y los creyentes hechos agravantes, los cuales deben ser evaluados por los jueces. Lo que sí se puede decir es que la pena aplicable al delito de robo con intimidación comienza en abstracto de los 5 años de un día de presidio y se extiende hasta los 15 años. Por su parte, el defensor Carlos Silva sigue sosteniendo la inocencia de los detectives y alega que los procedimientos para reconocer a los acusados, hechos por carabineros, no fueron los correctos. El parte policial, que es el primer instrumento donde se recogen las alegaciones, donde recogemos qué pasó, donde tú como víctima dices, mire, fue negro, fue moreno, fue alto, me pasó esto, reconocí la patente de ese auto y la tengo acá, ese parte policial no dice nada. Luego, cuatro meses, cuatro semanas después, terminamos hablando de la cicatriz del lado derecho, terminamos hablando de los rasgos artiplánicos, terminamos hablando de la música, de las luces de la camionera, terminamos hablando de un montón de cosas. Me pregunto, ¿qué pasó en ese espacio de tiempo? ¿Cómo puedo recordar después de tres semanas detalles tan importantes que no dije en el parte policial? Ante estos hechos, el defensor no descartó presentar un recurso de nulidad una vez conocida la sentencia. Mientras, la Fiscalía no pudo aventurar si casos como este se dan con más frecuencia dentro de las instituciones policiales. Finalmente, la sentencia definitiva del caso Detectives será dada a conocer en una audiencia de lectura el próximo 25 de abril.